Tacuarengo, Tacuarengo, Tacuarengo Tengo el león, dominando el gol Tiro bajo, una pelota, dupla, gol ¡Gol! 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 De tanto el modo dupla, ya recién lo manifestaba Momento decisorio del partido La jugada en arranque por izquierda Con Igor Viera Metió un centro bajo Y de puntín prácticamente El goleador brasileño, Douglas Yarbel Bajo, fulminante sobre Diego Urbano Gana Tacuarengo, que necesita inexorablemente La victoria, impecordablemente A los 22 minutos de la parte complementaria Por dos tantos contra uno frente a un Durazno Que ha sido un rival que vino a ganar Y sobre todo en este segundo tiempo Pero Tacuarengo, en una llegada Con el sector izquierdo, concentro Douglas anticipó a todos Adversarios y a compañeros Douglas remató bajo para vencer a Diego Urbano Gana Tacuarengo, fundamental este gol En un momento de honda decisión del partido Tacuarengo, dos Durazno, uno En la previa de la nostalgia Las chances estaban, le decía, verdad Había que concretarla Y bueno, apareció Igor Viera por el sector de la izquierda Mandú un busca-pie tremendo La pelota pasó en una maraña de piernas en el área Y apareció en el balcón y en el corazón del área chica Con pierna derecha El goleador rojiblanco, el brasileño Douglas Levantó las redes del polideportivo Y es el segundo rojiblanco Transmite, zorrilla, 82 años de fútbol Tacuarengo, Tacuarengo, Tacuarengo Los leones dominando el balón Tacuarengo, Tacuarengo Vamos, pintado Corrió de Horta, de derecha ¡Pintado! 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 ¡Pintado lo más! ¡Pintado sobre el disco! Federico Pintado se tiró Y con las piernas, con la humanidad Pero fundamentalmente con el corazón Atacó el penal de derecha potente de Matías de Horta Y ahora lo puede liquidar Douglas Cuando la saca a Gianluca Grande, gigantesco Golosal Federico Pintado Tapó el penal en la hora De Matías de Horta Cuando parecía que se venía inexorablemente el empate A Tacuarengo solo le sirve la victoria Habíamos cerrado goles Por ejemplo Vargas Y en alguna otra chance clara Nos sacó de los pelos Federico Pintado Ahora sí va a ganar Tacuarengo Soberbio lo del guardameta rojeblanco En un penal muy dudoso, reitero Pero el árbitro lo había cobrado Pintado se tiró hacia la derecha Y con los pies logró sacar la pelota El violento remate de De Horta Y Tacuarengo se puede quedar con el triunfo ¡Tacuarengo, Tacuarengo, Tacuarengo! ¡Tacuarengo, Tacuarengo, Tacuarengo! Y Zulu necó, dominando el valor Tacuarengo, Tacuarengo, Tacuarengo Prestigioso, un gol del interior Suena que figna campeón Escuchad... Y te aclama y calienta